Suena la campana para el séptimo asalto de la pelea. Cancho otra vez y cae. Cuéntenle. Está mal. Lo vemos mal. Vamos a ver si se levanta. Se levanta valientemente. Está listo. El árbitro detiene el combate. Fulminante. Con Vicente te combate. Tremendo combate. Lamentablemente. El Chucho no aguantó a la derecha. Ahí vemos el árbitro. Le levanta la mano al Pequita López. Tremendo bombazo, Tito Molina. Para hacer la primera pelea de la transmisión. Una pelea excelente. Demostrando el Pequita López que todavía tiene para dar un poquito más mi hermano Ricardo Molina. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te pareció? Bueno, yo escuché algo por ahí en el mundo boxístico que este mexicano, él iba con un apellido Núñez. Entonces Núñez no parece como que lo retiraron de la programación. Y este es un sustituto. Sí, viene como sustituto este muchacho, Juan López, el Pequita, un boxeador, como tú decías, un obrero que no se echa, no se amilana, no se erra, como dicen los mexicanos. Pero demostró que como sustituto le volteó la tortilla, le hundió un barco. Tremenda demostración, tremenda demostración he visto y que siga hacia adelante y bueno, y este muchacho puede ganar buena pelea. Y creo que Juan López, como sustituto, no estaba peleando en su categoría. Este era la 126 libras. Así mismo era. Un boxeador que pelea en la 115 ha demostrado disciplina y que necesitaba pelear. Porque esos venezolanos vienen a pelear. Así mismo. Lo mejor en esto es atreverse. Atreverse. Que no se atreve, papá, no puso la charca. Así es. Que no se atreve, no gana. Quito Molina. Sí mismo. Estamos activos. Muy bien. Ahí conversamos con Ricardo Molina que nos dio sus impresiones del combate. Interesante. En esta primera transmisión gana por knockout el Pequita López, venezolano, Juan López. Creo que consigue su tercer triunfo en tierras panameñas. Venía de ganar y ganó esta noche otra vez. Así que interesante esta oportunidad que se le presentó a este muchacho. No la desaprovechó y definitivamente demostró de que tiene madera todavía. Está tirando los cartuchos que tiene. Este boxeador venezolano es Pequita López, Juan López. Juan López casualmente tuvo una una pelea, una fragurosa pelea con Pan Blanco Río. Pan Blanco Río, recordamos a Pan Blanco Río, panameño. Casualmente diputó título mundial aquí en Panamá. Ahí lo estamos entrenando en Pacora, estamos ahí trabajando con él y quiere volver nuevamente a meterse en la primera lista de los boxeadores clasificados. Bueno, esperemos que se en serie más que todo este muchacho Pan Blanco. Le enviamos saludos a Pan Blanco hasta la 24 de diciembre que sé que nos estará escuchando y le van a enviar el mensaje que José Lino Miranda le dice que se ponga serio. Así mismo es. Hasta los portales. Y que realmente trabajando con Tito Molina Tito Molina no anda jugando. Tito Molina quiere que trabaje fuerte. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Muchas gracias Ricardo Molina con nosotros en nuestro en vivo de los amigos de boxeo para Latinoamérica entera desde Panamá transmitiendo en esta señal los amigos de boxeo. Gracias. Gracias. Juan López. Juan López. El Pequita López. Muy bien. Gana por knockout en el séptimo asalto de la pelea. Juan López. Al mexicano el Chucho Gumán. Hemos bien maltratado al muchacho Gumán. Todas esas derechas.